buenas de nuevo crack bursate las recientes tensiones socioeconómicas entre rusia y eeuu continúan aumentando y lo más grave es que esto podría afectar a varios países de europa quédate hasta el final para descubrir lo que está pasando y cómo puede afectarte esta situación hace tan solo unos días rusia ha advertido que tomará serias medidas militares si la otan y eeuu no reaccionan a su demanda de garantías de seguridad ante los intentos de expansión de la alianza hacia el este el viceministro de asuntos exteriores de rusia sergey riavkov amenazó el pasado lunes con responder militarmente desde moscú si eeuu y la otan no acceden a la demanda de garantías de seguridad rusa para evitar que la alianza atlántica se acerque más a sus fronteras en una entrevista de ria novosti el vicepresidente sergey riavkov hizo las siguientes declaraciones la falta de progreso en la solución político diplomática de este problema conducirá a que nuestra respuesta sea militar y técnico militar toda esta situación viene precedida por la intención de eeuu y de la otan para que ucrania ingrese en este organismo de la otan a su vez ucrania es un país fronterizo de rusia lo que da a eeuu una posición militar estratégica rusia está inconforme con esta situación especialmente cuando descubrió que eeuu estaba enviando tropas para entrenar al ejército de ucrania además de un cargamento de armas y munición valorado en más de 60 millones de dólares esta aparición de armamento estaba prohibida en el tratado de misiles de medio y corto alcance entre eeuu y rusia por lo tanto rusia está pidiendo respuestas por parte de eeuu y la otan por este motivo rusia avisa que si no eliminan este armamento de ucrania los rusos actuarán de la misma manera según palabras del propio sergey reyakov la falta de progreso en el tema de garantías de seguridad llevará a la respuesta militar y técnica de rusia a su vez occidente busca responsabilizar a moscú por la crisis en europa y les acusan de presuntos planes de agresión tras estos hechos las tensiones no han hecho más que aumentar entre estos grandes países por tanto karen don fred que es la subsecretaria de estado de los eeuu ha viajado a kiev para negociar con ucrania más tarde a moscú para ver se con el ministro de rusia y por último viajar a bruselas para reunirse con sus aliados de la otan y la unión europea pero aún así las confrontaciones no hicieron más que aumentar en un reciente tuit del secretario de eeuu anthony blinken donde declaraba lo siguiente eeuu y la unión europea están unidos en el apoyo a ucrania e impondrá altos costos a rusia si opta por una escalada militar moscú por su parte desmiente todas las acusaciones de occidente y afirma que la otan está incumpliendo el acuerdo con rusia al querer expandirse a países militarmente estratégicos como ucrania pero alto ucrania también tiene algo que decir en todo esto el diputado de ucrania víctor metbetu hizo la siguiente declaración ucrania y la otan tienen caminos diferentes la otan agravará la situación ya bastante crítica en materia económica política y social sin embargo debemos destacar que ucrania ha recibido un gran apoyo financiero para su desarrollo militar que consta de 35 millones de dólares por parte de la unión europea y más de 20 millones de dólares por parte de los eeuu aunque ucrania no sólo ha recibido esa financiación se conoce que el pentágono de los eeuu ha estado financiando ucrania desde 2014 con una suma total de más de 2.500 millones de dólares todos estos hechos han alertado a rusia que no está conforme con las prácticas que eeuu y la otan han llevado a cabo y por ello han amenazado con responder de forma militar ante estos movimientos a su vez eeuu puede estar beneficiándose de estas tensiones en rusia de forma directa ya que todos los países fronterizos con rusia como los países bálticos o escandinavos han estado comprando armamento a eeuu para aumentar la defensa de sus países ante un posible conflicto por ejemplo finlandia ha comprado 64 aviones caza por un valor de 8.300 millones de dólares a los eeuu que está haciendo grandes ingresos durante esta confrontación el pasado 15 de diciembre la subsecretaria de estado para asuntos europeos y euroasiáticos de eeuu karen don fred y el vicepresidente del gabinete presidencial ruso dimitri kozak se reunieron para intentar llegar a un acuerdo sobre estas tensiones que se están produciendo entre ambos países la reunión entre kozak y don fied se celebró en moscú y duró más de dos horas en las que en apariencia consiguieron llegar a un acuerdo concretaron continuar la cooperación sobre el cumplimiento de los acuerdos de minx tomando en cuenta la postura declarada por el presidente de eeuu joe biden en la cumbre de ginebra sobre la necesidad de otorgar un estatus especial a donbass para poner fin al conflicto desde abril de 2014 ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en donbass donde se proclamaron las repúblicas populares de tonets y lugans en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año los acuerdos de minx suscritos en septiembre 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia cuyo balance la onu estima en 13.000 muertos por el momento tras el aumento militar de eeuu en ucrania que fue el último gran incumplimiento de eeuu y el motivo de la alerta de rusia han producido una mayor desconfianza entre ambos países a pesar de finalmente llegar a un acuerdo pero desde aquí rusia estará muy alerta la excusa del pentágono en este movimiento según su portavoz anton semelrod fue la siguiente el entrenamiento con nuestros socios ucranianos cultiva la confianza fortalece la preparación y desarrolla relaciones lo que a su vez promueve la paz y la estabilidad en toda europa y a pesar de que rusia haya llegado a un acuerdo aparente ante este movimiento de eeuu la tensión sigue latente están los eeuu y la otan declarando una guerra silenciosa rusia en secreto seguirán incumpliendo los acuerdos que establecen con rusia crees que esto podría desencadenar un conflicto en europa déjame tu opinión en los comentarios y te recomiendo ver este impactante vídeo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico crack bursati si has llegado a esta parte del vídeo a todos los que hagáis un comentario en las primeras horas del vídeo con este emoji tendréis una interacción a vuestro comentario o responderé a vuestra duda